Señoras y señores Camarones, tomando una chelita Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones, tomando una chelita Que rica se sentía, doradita y heladita Con jugo de limón, la sabrosa chelita Que rica se sentía, doradita y heladita Con jugo de limón, la sabrosa chelita Yo quiero, 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 yo quiero más chelita Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más chelita Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Y mira, vamos, vamos por esa chelita Para los mejores bailes de Chile Con los marientes Fíjale viejo, y las palmas arriba Sí, 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 sí Y otra vez, otra vez, otra vez Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones, tomando una chelita Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones, tomando una chelita Que rica se sentía, doradita y heladita Con jugo de limón, la sabrosa chelita Que rica se sentía, doradita y heladita Con jugo de limón, la sabrosa chelita Yo quiero, 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 yo quiero más chelita Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más chelita Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más chelita Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más chelita Yo quiero, quiero, yo quiero más chelita Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Arriba las palmas, los parientes La mejor pieza en todo Chile Agarramos el instrumento viejo Los parientes piden permiso A la gente bonita de todo Chile Adiós Agarra la batería robo